El diablo tomara sus cabezas El diablo tomara sus cabezas Mh... Ya Mh Werner Wermer En Moring Corals Cada uno de estos es como una caricatura Porque es... Bueno, vamos a empezar Es un Dorito Doritos, que me alcanzo a ver Esa canción también está bien buena Si Bien hecho Ok, usa estos resortes para llegar al otro lado Ah, fuck ¿Por qué hiciste eso? No Ah, fuck Toma Sunshine, 760 Saludos, Pry, y saludos al señor A Gracias Ok, aquí te recomiendo que bajes Baja Ney, que se va a ir Su tormenta todavía no termina Su tormenta todavía no termina ¡Ay, Dios! Adiós Brinca, brinca, brinca Baja, baja, baja Oh, ya no... Ahí sí no puede ser nada por ti ¿Por qué? 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 ¿Pc? No, no se sabe Judito no tomó Ya que se acabamos Estamos a unos cuantos jefes de acabar el juego Pero de aquí a que Pasamos los demás Van a tener contenido para rato ¿Ven? Ok Baja, baja, baja Sube, sube, sube Vamos con una Por la esta Por la chalata Oh, oh, vete, vete, vete de este lado Brinca, brinca, brinca Ahora para abajo Oh, no Chalo Te vengaré, ratón Y por qué a mí no Ah, claro Gracias, amigo Se me alcanzaron, albito Por favor, me supongo que es el ratón Oh, fuck Hiss, hiss Meow Ok, ya casi terminamos Eso no está tan difícil Es un gato que va a estar rumando ¿Algo tan rumo? Sí Pero no hemos sido tan patéticos como para perder No me gusta Cerezas Cerezas Cherry Bomb Como la canción Ah, no Ah, no, es Cherry Bomb No, es Cherry Bomb Ah, es Cherry Bomb No, no, no No, no, es Cherry Bomb Brinca, brinca Baja, baja Ya tienes tu super, eh Tómala, señor No sabés que te podías agachar en la plama Es bueno saberlo Cámara gato Hay que matar a los pantalones Oh, no me vayas Acabemos con esto Un Kamehameha Todo bien Bien No, no me vayas No, sí Ahí está, bien El ratón todo este tiempo Oh, no Bien Esto lo acabamos en corto Y no me quitaron ni uno de vida Pero a ti sí Entonces no va a ser el HP bonus Tuve que haber sido perfecto Pues sí Toma el gato Toma el gato De hecho sí Es una clara referencia a eso Eh, por fin desbloqueamos ese camino Que, bueno, ya pa' qué Muy bien Pues en la isla En la tercera Solamente nos falta un jefecín No solamente uno Sí Está aquí No podemos separar No No Phantom Express Es en Railroad Wrath Ustedes hacen un excelente equipo Y que puede ser Claro Somos amigos Por supuesto Somos amigos, pero Más bien No, la canción de aquí también está ahí Genial Ok, vienen los calabazas y van a soltar jabones O algo así Y esos le dan parries a nuestro carrito Y las manivelas lo mueven hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de cual le pegues Entonces las calabazas son Entonces las calabazas son Nos quieren, este, bregar Básicamente Entonces no dejamos que Exactamente Y si puedes Oh, shit Si puedes mata a las calabazas antes de que tienen esas basuras Bien, bien, bien Pero les puedes hacer parries si quieres Ay Ok Ahora, ahora sí queremos cambiar de lugar porque Andale El cráneo cambia de lugar Vamos al medio Bueno, deja que la calabaza lo abra Otro, otro, otro Vamos Al otro lado Ah, lo desperdiciaste Ah, lo desperdiciaste Vamos con las manchas ¿Lo manchas? Oh, fuck Oh, shit Oh, fuck Oh, shit Oh, shit Ahora sí Ah, maldito ¿Dónde estás? Te moriste, sí Ok Ahora, estas basuras no sé que sean Pero hay que matarlas igual ¿Tú sabes qué son? Paletas Paletas? Son como paletas pero no son paletas Ah, vete, demonio No Oh, pero, sorry This train is only for the dead Who can help you with that? Hehehe Ok, vamos a hacer Good day for a swell battle And begin Don't do Oh, bello Oh, no 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 Ya tienes tu super, eh. Vamos hacia el medio. Oh, maldita. Ok, ya usa tu cosa esa. Cuédate, cuédate. Ok, vamos hacia acá. Distinto me dice. Oh, shit. Quédate en medio, quédate en medio, quédate en medio. Ok, ok. Vamos hacia el medio otra vez. No es cierto, aquí, 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 aquí. Bien. Sí, vamos a quedarnos de preferencia. En un lado. Ok, ahí voy. Vamos a echarnos a uno primero. Bien, qué bueno que fue eso. Bien, bien, bien. Mira esos fantasmas también bonitos. No, 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 no. No, Anches. No, Anches. Qué excelente roja el equipo. Ah, sí. Gracias. No, es que... Ah, sí. Qué bonito. En serio. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no. Qué menza. Qué es eso. F***. Ah, no, no. Ah, dónde, dónde. Ok, me voy a esperar porque si no te vas a caer Bueno, salió ¿Tú le querías dar aquí? ¿En medio? ¡Oh, no! Ok, ok, aquí, aquí Aquí estoy, aquí es donde queremos estar Vamos, dale esa, ¿qué la vas? Ok ¡Tómelo! ¡Oh, no! Sí, es cierto, no vi eso, qué menso ¡Activar! ¡Hora de café! ¡Ahí va, eh! ¡Voy más, hija! Parece que esta vez el chat estará muy solo Si, lo saqué y su encanto ¿Qué teniste? ¡Ah, sí me había salvado ahí! ¡Pero le me pegó la cadabaza! ¡Ah, sí, bro! ¡Sí, bro! ¡No, no! ¡No, no! Ya tienes tu super, ¿eh? Super ¡Ah, fuck you! ¡No, macho! ¡Pero no te mueras! ¿Café? ¿Todos esos se tienen? ¡Ah, claro! ¡Ah, sí, bro! ¡Eh, cagón! ¡Es bien sangrón! ¡Ya nomás te hacen dibujitos y ya te crees un mal! ¡Qué tal! Así es el señor, ah, siempre es así ¡Qué tal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Deja que le pegue! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ugh! ¡No! ¡Ya está! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué? ¿De medio en medio? Bueno, ok. ¿De medio en medio? Vamos, si puede, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Uy, ¿estés puede ser? ¡Pero si se nos quedan! ¡Me feet con la cabeza! ¡Ya vete calabaza! ¡No puedo hacer parry! ¡FOR LA BACHAS! ¿Qué está pasando? Si Oh, que mal Ok, ok, otra vez ¿Qué es esa cosa? Ah, creo que ya se que es Ya me acuerdo, vi un video de esta Es un... Es un Jokai de Japón Un monstruo que tiene un cuello súper largo No me acuerdo como se llama. Este también y... Básicamente todas las fases de este enemigo son yokais. Oh fuck. Lo tienes que super. No te pegues. Porrón. ¡Qué mal! Bien. Bien. Hay que quedarnos aquí. No. 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 Es que hay que mantenerse en medio y ver hacia donde después de disparar. Ok. Ok. Voy. No. 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 No sé si esta chido pero ya. Este... Ah, yo también iba a hacer eso. ¡Yo también! ¡Ah, gracias! En medio, en medio, en medio de las manos. Ponte en medio entonces... Don Genio. Don Gen Estratega. ¡Vamos! Aguanta, todavía no muevas el carro. ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Ah, bien! ¡Nos salvamos! ¡No! Ok, ahora sabemos que nos podemos quedar en la super orilla. No nos pasa nada. ¡Super orilla! ¡Oh, oh! Ah, pensé que nos iba a dar el cráneo. Ahora sí nos va a dar. ¡Jajaja! ¡Me caí! ¿Qué nos va a dar? ¡Esto es los cráneos de los fantasmas! Se está moviendo el carro. ¡Se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Qué gloriosa noche para uname para traer tu bordo! Por el poder del café, yo sé que ganarán. ¡Jajaja! ¡Vamos! No le estás dando al fantasma, eh, con eso Ya estuvo bueno Ya eres un experto en el parrio No creas, ya haces un buen Ay, cámara Bien, salvé No, maldito No, está bien, sin tolo Sin tolo Sin tolo That's right, that's right Ok, ahí estoy de la izquierda Ok, de la izquierda Bien ¿De aquí? ¿De aquí? ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡No es que quería acercarme! ¡No hay otros para mis amigos! ¿Qué te pasa? ¡Yo me fui! ¡Fue al calavera! ¿Fue al qué? ¡La calavera! ¡Esa! ¡No! ¡No sabes qué! ¡No! 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 ¡¿Qué?! ¡Te solté antes de morir! ¡Qué machinco! ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Wooow! ¡Palitos calaveras! Soy la verdad! ¡Dito! Tiritu! 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 ¡Dito! Deja de esa! Desencad sage cadeno el poder! Unish the power ¡Ay no me pegues! Arrgh! No, 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 no No, no, no En medio, en medio No es que le peguen Ot� No, no, no ¡No! 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 ¡Uh! Yo ya iba inmenso dándole al parque y no me salía. Porque estamos en la super orilla y no pasa nada. Bien. ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No manches! ¡No manches! Ya casi ganamos. ¡Hola 23 Nery! Bienvenido. O bienvenida. Exacto. Sí, perdón, porque hoy en día ya no puedes asumir el género de nadie. Exactamente. No te creas. Bueno, la verdad es que no sé si eres super orilla. ¿Puedes asumir el género? ¿Puedes asumir el género? O... ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Qué pensarían! ¡Ah! 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 Tranquilo. Soy hombre que incómodo. Ok, no pasa nada. ¡Hola Price! Dice el gafo que viene acá... Oh, viento, sí Oye, ¿por qué no nos quedamos en una orilla? Si ya sabemos que tenemos La super orilla ¡Super orilla! ¡Eh! ¿Qué tal? Y ahorita nos vemos con el otro ¡Salvame! ¡Oh no! ¡Oh, fuck! ¡Oliva! ¿Qué fue lo que tiró? ¿Te tiró algo? No sé Hola, Rafa Pineda Don Pride está viendo que tiraron ¡Los magníficos perros! ¡Los magníficos perros! ¡Sí, gracias! ¡Tómala! ¡Chut! ¡Buenos ganamos! ¡Hola, Dani Carrizón! ¡Hola de vuelta! también vamos a pedirle todo el dinero ya los vayas al mundo ¿listo? no, pero... muy guay que guay siga cualquier guay ya cambié bien, aquí va otra vez yo también hola y adiós espero no mueras mucho, que mal que mal que no te puedas quedar wow quédate aquí yo David ah no yo no ahora si lo tengo activado ah fuck, todo porque quieres salvarte no avanza no que dice? podemos ya vencer ahí voy, ahí voy a ver si estamos, no es tan fácil no 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 que ah fuck 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 no 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 gracias gracias me encanta como todos están bien felices bien listos para una pelea tanto tanto como los malos como los malos si ya está listo ya está listo ¿viste? ay no 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 porque cae este mis dedos quédate aquí NO MANCHES pavita calabaza hay que vernos una super orilla que te pasa? me pegaron ah si? quien me pegó? me pegó una calabaza maldita ¡Au! 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 ¡Maldito fantasma! ¡Sólo ve! ¡Bien! ¡Ahí viene el otro! ¡Ahí viene el otro! ¡Oh! ¡No viene! ¡Ok! ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Bueno no! ¡No va, chizamos! ¡Uf! Un poquito y no caes Bien, ya está listo Fíjese, ya se va a hacer Te lo voy a usar para... ¡Ah! ¡Se comencé a ver! ¡Shit! La waifu ¡Ah! ¡Conectando! ¡Ánimo, Prady, señor! ¡Ah! ¡Mi esposa y yo les echamos porras! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Saludos a él! ¡Saludos a tu esposa! Que no sé cómo se llame, pero saludos ¡Ah! 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 ¡Estoy bien! No es cierto, estaba agarrando el parry Míralo, míralo Acabo de buscarle la calabaza No hagas lo mismo que yo No brinques ni usas tu super Te va a ser grande Si te alcanza a pegar su picado Aquí, aquí, aquí Aquí si la podemos usar al mismo tiempo Una, dos, tres ¡Maldito! Super orilla ¡Oh, shit! Vamos a traer Un momento Estamos con el fantasma Ahí viene Pero ahorita que deje este ataque Vamos otra vez Vamos Super orilla No manches, muerto fantasma No No manches Ok, aquí hazle parry a la cola Y se va a abrir su corazón Y le tienes que dar al corazón Y le tienes que dar al corazón Pero cuidado con los huesos que lanza Ahí viene uno Brinca ¡Ah! No como yo ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay! Vamos con el fuego Y con los huesos básicamente ¿Qué? ¿Qué? Ah, los huesos Malditos Me recuerda al laberinto del fauna El primer fantasma Sin duda ¡No! ¿Qué? No está tan chido Lo que trajo un buen de gente fue eso Del vato que tiene ojos en las manos ¿Ah? Esa es la historia Sí Lo mostraron en el tráiler Y fue lo que más llamó la atención Pero en realidad El película no trata tanto de eso Y... A mí no me gusta ¡No! ¡Maldito! No brinques, no brinques, te pega el aclijador. Ok, ahorita te agarro. No, maldito. La búscula, que la búscula. Le da muerte. Ay, está hecho los monetes que van adentro. No manches. Ok, super orilla, super orilla. Bueno, no. Vamos. Ok, dejo que dispare y nos vamos para allá. Vamos. Listo. Super orilla, super orilla. Por poquito. Muérete ya, muérete ya. Bien. No te faltas. Ahora cuidado con los huesos. Son los más truculentos. A ver, me voy a caer. No, si le doy. Un poquito. Ahí vienen los huesos, ahí vienen los huesos. No, ahí vienen los huesos. No, salveme. Bien, bien, bien. Ya casi. No es cierto. Sí, cómo no. ¿Dónde está? Yo lo vi. Un de tus malditos. Ah, fuck. Ahora sí está. No manches, ya muérete, maldito. Ahí vienen los huesos. Brinca. ¡Oh! 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 Estábamos a nada. No manches. No manches. Maldita sea. Ya. Yo he visto mejorar al Sr. A. Sí, yo creo que ya estamos igual. Un Alfred 727. Hola, qué transita. Por tu... Por tus sueños. Por tus sueños. Ja, ja. Bueno. ¡Mátalo! Ya no se pudo. Pero ya sabemos todas las estrategias. No. ¿Verdad? No. No. No, no, no. 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 No, no, no. ¡Wuhuu! ¡Yippee! Un pizza, de espagueti. Eso dice cuando está soñando. Mamma mia. ¡No! Apenas voy a lanzar mi super. Bueno, no importa, porque se guardó para la siguiente etapa. ¿Qué más? Con las tres vidas. Una, dos, tres. ¡Ahhh! ¡Kamehameha! ¡Ehhh! ¡Tenemos un nuevo seguidor! ¡Ahí está el Letsego, ahora sí! Ahora sí es Mario de verdad. Ok, ahorita, vamos para allá. Dos. No, a poco tengo. ¿Qué estás haciendo? ¡Super orilla, super orilla! ¡No baches! ¡No maldito! ¡Oh! ¡Tenemos host! Alguien nos está haciendo host. Rafa Pineda. Ok. Acción duro, dice David. Mamma mia, ¿ya ves? Ahí está mi follow. ¡Gracias Alfred727! ¿Vamos con los huesos? Bueno, se mueven por arriba. De cámara con tus supers. Como en toda la pantalla. ¡Vamos, huesos! ¡Vamos, huesos! Es como una historia que me contaba mi profesor. ¡No manches! ¡No llegué! Hueso, hueso, hueso. Hace cuenta que él... No sé si le pasó a él. ¿Por qué le tiraste? Me confundí, pensé que era el rojo. Ok, se supone que él iba en una carretera. Y era una carretera así... Donde había un buen de curvas y están bien cerradas. Y era así como de noche. Entonces... Él tenía... Estaba teniendo mucha precaución. Y de repente en una curva... Sale un carro casi en el mismo carril. Y le grita... ¡Cerdo! Y el otro, pues... El profe estaba bien enojado. Así de que... ¿Por qué me grita cerdo todo ese? Que te está pasando de carril, ¿no? ¿No ves cómo está la carretera? Y entonces... Al dar la vuelta a la curva... Resulta que hay un cerdo tirado... En la carretera. Entonces lo que estaba haciendo el otro vato... Era... Tratar de esquivarlo. Y le estaba advirtiendo... De que era un cerdo. Entonces... Es como una divertida anécdota. ¡Uy! Yo también porque me voy a caer. Ya uno se me pegó la mano. Porque estaba diciendo hueso... A cada rato. Kilómetro 31. ¿Es una película o qué? Sí, es una película de terror mexicana. Y tiene dos partes. Ok. No te lo he dicho hasta. No me llaman a tu encima. O sea, kilómetro 15. No. Kilómetro 32. ¿Cuánto? No, creo que es 31 y algo, eh. ¡Ah, fuck you! Vamos para allá. ¿No te lo haría? Te lo haría. No, todavía no. ¡Oh, no, mamá! ¡Uy! ¿Viste? ¡Ahh! ¡Chíete bien! ¡Aguate! ¡Cerdo! ¿Entendiste por qué la historia? Perdón, perdón, ya Que me estoy emocionando con Cofet Ok, ya se derritió ¡No manches! La dos está bien culera Nunca la he visto, no me llaman la atención ¡Hueso! ¡Hueso, cerdo! ¡Yo igual! ¡Ayúdame! ¡Hueso, hueso, hueso! ¡Hueso! ¡No manches! ¡Ah! Pero es más pasable la 1 Pues quejá un poco ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Ahí también! ¡Ahí también! ¿Qué? 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 Me moviste esta Entonces Ya no alcancé a brincar Porque dije No tiene chiste Pero una divertida Es una estúpida ¡De olio! ¿Me moviste la plataforma? Por favor Por favor Rafa Pineda Hola otra vez Hola otra vez No la veas Está muy corta Y no es buena ¡No manches! Chispas Chispas Voy a tener que rifarme yo solo La única película que me espantó Es la de Resident Evil 5 Y eso porque Saben de repente En vez O que se dice Chispas ¡BREAK! 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 ¿Qué pasa? ¡BREAK! 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 ¿¡BREAK! ¿BEY PAS WHEEDER? ¡BREAK! ¡BREAK! Ok, todo depende de mí. Si puedo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra vez. Cámara, flama. Ya, 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 ya. ¿Me está comenzando? Sí, sí, sí. Sí, 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 hueso. ¿Qué? Voy bien rápido. Hueso. Ya. Yeah. Muévete. Hueso, 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 hueso. Todo eso entre tú y yo, maldito. Hueso, hueso. Muévete ya, perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es todo. Uh, sobres. ¿Me gustan las de REC? Dice... Ah, las de REC son muy buenas. Bueno, la uno y la dos. Yo no me recuerdo de ellas, solo las he visto de las. La única película de miedo más reciente que me ha causado algo es la de El Conjuro, la primera. Esa ya no la he visto. Yo tampoco. O la de las cintas de Pukipsi, ¿te acuerdas? Ah, esta es buena, pero... Es muy buena. Bien. Suajala. FANTOM EXPRESS. Ok, me estupido. Llegó la hora. ¿Estás listo? Sí, ah, sí. Oh. Jeje. Igual a hell. A ver, vamos a ver qué va a tratar ahora en esto. Uy. Nadie. ¿Se supone que es un atago? Este es el infierno. No, pero este. Eh, no. Ok. No, no. No, no. No, no. Hay monedas escondidas, eh. Ok. Estás a punto de llegar al final. King dies en todo o nada, básicamente. No, espérate, pero... Ah. Bueno, mirá aquí. Estás realmente pulizándolo. Estás me hizo perder un poco. Miren, están aquí, pero me hicieron perder una apuesta. Y por eso, no dejaré que vean al jefe aún. Vamos a jugar un pequeño juego antes. Eso me gusta. ¿Qué vamos a jugar? Ah, que te mueres. No me gusta la leche. Yeah. Bienvenido al mejor jefe del juego. Bueno, es mi favorito. Ok, te dejo. Ok, te dejo. Que descubras lo que se trata de esto. Let's go. Oh. Al Yellow Devil. Ah, fuck. Exactamente, es como el juego de la mano. Solo que no eres. Pichas. Espero que te acabe. No es cierto. Ya, yo sé que siempre tienes que tener la razón, pero tranquilo. Admite que estás mal. Sin duda, es el mejor jefe. Con la mejor música y lo mejor todo, nada más, mira. Está muy chido. Está muy chido. Bien. Muy bien. No tenemos que hacer todo esto, ¿verdad? Por eso tienes un dado. Oh, boy. Cada número es un jefe distinto y tenemos que llegar hasta acá. Al fin. A menos que caigas aquí y nos dice Start Over. Oh. ¿Sabes qué significa esto? Sí, claro. Ok. Ok, vamos. Safe. ¡Yahoo! Ok. Vas, dale. Toca, toca. Venga, venga, dale. No, tú dale. Vámonos. Ah. No me acuerdo cuál es el 4. ¿Qué les parece la película de Masacre en Texas? Está bien. Mmm, dominó. No. 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 No estoy seguro. Creo que no. Tenemos que empezar desde el principio, ¿verdad? Sí. No. No manches, ¿no? Sí. Cada vez que pierdes en Texas desde el principio. Oh. Está bien genial. Espera, quiero hacer algunos cambios en mis cosas. Mmm. Este. Y... Y... Dejo aquí ya. ¿Listo? Listo. No la he visto. Yo tampoco la he visto. ¡Oh, shit! Ahora toca a ti y escogerlos todos. Me encanta este jefe. Me voy a sentar aquí. ¡Held up! Los corazoncitos me sube el 1, baby. ¡Vamos, señor! ¡Ahhh! ¡Ay, fuck! ¿Qué pasa, Lesslie? ¡Qué fregados! ¿Por qué me están pegando tanto? ¡Vete de ese lado! Y, no, 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 no... Se mueve. ¿Vamos a subir nosotros? Bien. Me encanta cómo cae el pie y lo mata bien cerrado. Hay un Cuphead para Android, no? No creo. Ha de ser pirata. ¿Es un puro? Si, es un puro. Ok, vas. Ok, save. Ok. Cinco. No me acuerdo cuál es el cinco. Ah, esto está fácil. Solo quédate que viva. Ok, pues nos acerquen estos. Haces un dash hacia afuera. Ah, maldito. No brinques. Abajo, abajo, abajo. Ah, maldito. Otra vez. Ok. Voy primero. El uno. No sé cuál cuál es el uno. El uno es el... Las bichas. No, ese es el dos. Licor con lo que empiezan las apuestas. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. No. Está dando una paliza. No. 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 Seguido. Bien. Sí, hay un cópice para Android. Obviamente pirata. Pero es igualito. Pues es pirata y los odio. No, a ver si está. Ok, te toca. Si pudieras sacar un uno, sería genial. Un tres. Un tres. Perdón. Se pone uno. Ahí está. Ok, vamos contra el cuatro que es dominó. A ver, ¿de qué juego hacen stream aquí? Ahorita estamos jugando Cuphead y yo por separado juego Mario Party 1. Y Mario 64. Ya casi acabamos el Mario Party 1 y seguiremos con el 2, obviamente. Ah, pues porque yo y los que... Eh, ¿qué? Yo y mis seguidores, obviamente. Oh, espero que no caigan los picos. No, todo bien. No, manches. No te salvé. Espera, yo quiero decir. Ah, perdón. Ok, vas. Uno. Ok. Otra vez lo voy a hacer. Así es. La chica avienta aceitunas. El más pequeño se tira y derrama. Y el más grande lanza basura por encima. Así que... Ah, ten cuidado. Porque nunca sabemos a quién le va atinar. O a quién le está apuntando, perdón. Oh, no manches. No vamos a esquivar eso. ¡Ah! Sí se puede, sí se puede. ¡Hola Dagnacris! Qué bueno que estás aquí. Sí. Ok, ya se murió el que se derrama sobre el suelo. Así que nada más tenemos que preocuparnos por el... ¡Oh! Es. El que tira desde el cielo. El que tira desde el cielo. ¡Woohoo! Así. Sí. ¡No! Bien. Están hecho de que las tiraron. Ahora otra vez. Ok. Espero sacar uno. Bien. Ok. Sigue la ficha ahora sí. ¡No manches! ¿Cómo vamos a acabar esto? ¡Está chido! ¡Está bien chido! ¡Está bien chido! No. No, no está tan difícil. ¿Por qué hice el dash? Ok. Ok, ahora sí. Ok. 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 No te cagó No manches, no Bien, bien Si lo lograste Se muere Enemigos alcohólicos Lugares de perdición Exactamente Por eso está el hielo ahí Espera, espera Quírate ¿Por qué? ¿Qué intentas hacer? ¿Agarrar el safe? Sí Ah, muy bien Ok, ahora yo quiero el 3 Ahí está Bien, bien No me voy a morir Tengo 3 ¿Cuál es? Oh, no, el caballo Cuidado con los jinetes azules del suelo Solo ten cuidado de eso Con tu vida Te acercas Y vuelan Oh, fuck Yo también ¿Solo los azules bonos? Sí, solo los azules Wow, maldito Sí, solo los azules Ah, lo doy bien Una vez Bien Bien Cuidado con los jinetes azules ¿Se acabó? Bien Bien Cuidado con los jinetes azules Cuidado con los jinetes azules ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? Sí Ok, te toca ¿Qué es? ¿Qué es? No me fijé La 9 Ah, sí La bola del billar Está bien chido este Aquí Muy muy psicodélico Bien ¿Qué? Vamos con la tiza ¿Qué es? Eso fácil Oh, fuck Yo, yo, yo Bien amigo, bien, mamá se mueve bien chido, me encanta ese jefe, tu saca el 1, tu eres bueno en eso, tu saca el 1, tu eres bueno en eso, ok, a ver, ahí va, ahí está, saca otro 1, ¿qué? saca otro 1, ok, en el que sigue saca un 1, o un 3, o un 3, yo voy a sacar los 2, porque me he dicho, ah, maldito, no le haces, no le haces daño ahorita, tienes que sacar los pares, para hacerlo inmortal, digo, mortal, y luego ya, ah, bien, ya apenas te iba a decir, y tu luego luego, bomba, pues si, tienes sentido, pues si, soy bien impulsivo y quiero morirme pronto, ok, ah, esto va por acá arriba, ah, espera, dale otra vez, dale otra vez, oh, no, oh, ese, ese, ese es este de aquí, ah, no, hasta arriba, hasta arriba, de ese, ok, yo voy, te voy, ahí está, ahora sí, dale, ay, chango, platico, ahí está, eres tú, es un chango, ¿cómo no? eres moreno y peludo como un chango, ahí está, ahí está, eh, monkman está de tu lado, aquí, no, no, abajo, ah, qué, ah, qué, ah, shit, no, no, monkey see, monkey do, otra vez, está chido eso, sí, monkey see, monkey do, oh, boy, sacan uno, ok, ah, fuck, esta vez no me ha salido, no me ha salido, bueno, vamos contra las fichas, al lado derecho y abajo de las cartas hay un par, ah, perdón, ya es demasiado tarde, sí, irle, río, bueno, voy a pasar una cosa, otra vez, tu canción favorita, tu canción favorita de Michael, bueno, de quien sabe que se llama esa canción, ah, ya murieron, exacto, no había visto que faltaba una ficha roja, esos chagos no me gustan, no le gustas, Rafa Pineda se va, ok, te toca, te toca, ok, es como enojado, pero bueno, el 4 era el dominó, creo que era el dominó, sí, no me gusta este, it's on, atapa botas, Ay, mamá. Un poquito. A ver, maldito. Deja de lanzarlos al suelo. ¿Qué me gusta? Se ve cool. Se ve tan cool. Ya me había olvidado de eso, que contigo todo se trata de ver si cool. No importa las consecuencias. Exactamente. Qué chava. Bien. Ya puedo caminar por las espinas. Batman, saludos a Michelle Treasure. Ah, saludos a Michelle Treasure. Saludos muy especiales. Saludos especiales. Ok, me toca. Un tres, un tres, saco tres. Ahí está. Te toca, saca el uno. Bueno, ok. Ahí está. El siete, creo que es el caballo. Creo. Del shipeo. Del shipeo del señor Ada y Nani. Ah, palerina. ¿Y este qué? Simplemente esquívala de izquierda a derecha. Puedes hacerlo con el dash. O con las fichas brincando por encima de ella. Pero es más fácil así. Ay. Bueno, sí. Y ahora van a caer perlas del cielo. Esquívalas igual nada más con un dash. Cuando estés en el centro. Sí. Así puede. Y ya. ¿Y este es un bien cerca? Adiós. Y ya. Vamos. 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 Ay. Sí, paro, infinito. Ok, ok. Se Correcté. Te toca. Oh, bueno. Gastón eres un tres. Sí. Sí, mejorânate. Creo en ti, hermano. Ah, subraya, subraya, subraya Subraya, subraya Espera, para que no me dejas ver Ok, a ver Ah, shit Nunca vuelvo a ser palomito No es un chocolate Ok, aguas Porque no nos tenemos un maldito de vida No, espera, espera Espera, ¿es aquí? Ah, Dios Ok, todo depende de ti Pero bueno Si sobrevives me puedo revivir En el lobby ¿En serio? No manches Disparale con balas normales ¿Dónde? Pues es que no sé dónde están Estoy viendo lo mismo que tú Cuphead Ah Tinta Ok, ok Cuphead acá Bien Tienes que recordar que están las cosas Sí, sí, sí Sí, amo Ok, acá está la tinta King Dice no me acuerdo Tinta abajo y esquina No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, intenso, no. Va a sacar el escupir Y caer Ah, ya se murió Vamos Ah, ¿qué? Antes se le podía hacer parry a eso Me imagino que por eso hay unas aceitunas que son más rosas ahora Mira Ah, eso era... Eso es nuevo Eso lo hicieron con un parche Bien No sirvió de nada el 1-Up Porque yo me las gasté todos en esto Es que ya me leen después Me fui un rato ¿De qué me perdí, Sunshine? No te apures, no de mucho Se toca Ok, lo intentaré Aunque no me guste el domino Se me olvidó brincar Me equivoqué de botón Ahí está Sí, el diablo sale al fondo Varios demonios Ok, ok Si brinco aquí... No, aquí no Ahí está Bien 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 Ah, estúpido Ah, esta vez no lo dijiste El estúpido Tu frase favorita Ahorita por favor No, basta No, basta Ah, fuck Mirá que demasiado alto Interesante nada Sigue luchando con los jefes Interesante nada Ah, gracias Alfred Te toca ¿Cuál es el 5? No me acuerdo ¿Te falló bien o no? No, ese es el 7 Ah, ok Ven acá arriba de la carta Hay que estar juntos aquí para que no nos peguen los cráneos No brinques ni nada Ok, quédate aquí, quédate aquí Y dash Otra vez ¿Es un cráneos de congelo? Sí Dash Bien Ok, para abajo Y dash Bien 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 Órale Aunque eso lo hace siempre Ya hasta nos cantó el señor Adel No se presenta el saludo Voy a prepararme un café Ok Ok Me toca bien Un 3 2 Ah, sí, un 2 Está muy lejos ¿Está muy lejos un 2? No, el corazón Yo quería el corazón Ahí está Nice Saca otro 2 A ver Ahí está Bien ¿Qué es tan awesome? ¡Vámonos! ¿Qué es el 8? No sé quién es el señor A Pues el otro tipo que está aquí hablando Pablo, yo soy el señor A Tus supers Tus supers ¡Oh! ¡Oh! ¡Pega bien! Ah, me va a pegar Ah, no Nadie nos pegó Vamos Vamos Vamos, vamos Ya muérete ya, te lanzamos dos supers, ya se, vamos a tomar este dato inmediato, esta bien chido Uh, por poquito, un pixel mas y me voy a dar un pixel, pues si Ya muérete, ah demorios, no le mande el super, le mande un especial Es que yo no estaba de cuando, cuando yo canté, cuando cantaste? No sé, me voy a sacar un 2, digo un 3, este, no, seguro? No manches, no, digo si 2, 2, 2, 2 Tranquilo Uh, se me fue Otra vez, magnito dado Ahí esta No manches No, no, nos saqué solo uno ya Ahí esta, vamos, quédate, quédate en una orilla, Asparri, infinito, todo lo que has aprendido Ok, quédate de ese lado, quédate de ese lado y yo de este Ok, ahora me toca a mí hacer parries, si me muero no pasa nada Tu sigue, tu sigue Tu puedes, tu puedes Ya tienes tu super Ok, aguas, aguas con la mano porque te pega Si Oh, si Si So clever, so duper, ya better, believe this dice, asloj, I will hide it, you No hay frima tampoco Es que no hay frimas tampoco Nooo, manches Wuuuhu Nooo Bueno Te voy a hacer mi casa No no mas, es tan chido Adiós, ya voy a mi casa Voy a cenar Prada, hay una pregunta. ¿Te gusta alguna chica? Eh... no voy a contestar eso. ¡Ay ay ay! Ah, fuck. Todavía que lo vi venir. ¿Dónde se mueve ese chico? ¡Vamos! ¡Vamos! No detiré. ¡¿Qué pasa con el alcohol?! ¿Puedes contestar? No decido el nombre. Ah, sí es cierto. Ah, pues digamos que sí. Para no generar demasiada polémica. A ver, te toca. Ok, te toca. Bien. Ahora queremos un 2. Ahí está. Mejor sigo jugando y ya gané. Eso queremos, creo. Ok, ya sabes. Arriba. Un buen día. ¿Qué pasa? Ok, brinca. Está rico. ¡No te veo! No te veo. No te veo. Ah, maldito. ¿Por qué? Te dije que te quedas quieto. No. Ahora me pegaron por tu culpa. No te veo. No te veo. De a ver. Nos vemos casi en modo tarde. Listo. Creo que es en el último momento. bueno, bueno me hizo un café de medio litro me des un chocolate me des un chocolate me des un chocolate me des un chocolate todo el principio de mi que me des un café Densa este, ¿te toca? no, no, no no, ¿te toca? jajajaj no quería yo nada más quería brincar Quería... Quería... Quería engañarte, no quería hacer el parrio, no era ni modo. No pasa nada, hagamos con el de azul alguien, ¿eh? ¿Alguien otro de azul? ¿Qué nos pegó? ¡Uy, por poquito! ¡No manches! ¡Ah! ¡Bien! ¿Todo, todo puedes hacer el parrio? Ah, no, ya, no. Ese conejo me provocará el PS5. Solshark, 760. Si pasa, ¿me ese dado gigante acaba en el juego? No. Mira, no. Te toca, ahora sí te toca. Ya, mira, ya me voy para acá para hacer el juego. ¡Adiós, Ferio! Te toca, saca un 3, por favor. Ok, ok. ¡Woo! Bueno, sigue a la bailarina. Que llevas dos, que llevas dos. Sigue a la bailarina, ponte a trucha. ¡Vamos! ¡Ah, f***! ¡Vamos! 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 ¡Un poquito! ¡Bien! ¡Woo! 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 Ok, te toca. Saca un 2. Un 2 o un 3. ¡A un 1 también, si quieres! ¡Incifichando. Ja 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 este. Vamos con el 8. ¡Encifichando et al 8! Exactamente. ¡Oh, no! Me rehúso Así es Agas, agas ¿Qué haces? No sé, ¿tú? No sé, ¿tú? No sé, ¿tú? Se vuelve un pan Tragos, fichas, cigarro, dominó, conejo, caballo, bailarina, bola, mono Ok Fiche a que el jefe hubiese un rey, un reino de ajedrez ¿Ah? Sí, aunque no es de casino de ajedrez Ok, listo, se crea un 1 y... Un 2, un 2 mejor Sí Ok 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 Muy bien Ok Muy bien Confía en mí No, es de Perú Ok, quédate en una orilla No toca Es difícil atinarle a la primera carta ¿Ves? Ok Ok Bien, bien, bien Un 2 Un 1 no está bien Ok, hay un 1 Me encanta el 1 Eh... ¿El alcohol? ¿Tú piensas conmigo? ¿Tú piensas conmigo? Ah, el puro No, el puro está difícil No, el puro está difícil No, está fácil No, está difícil No, está difícil No, está fácil Mira, ya me pegó Ay Es muy duro No, está difícil Ay, mamá ¿Por qué te caíste? Y ahora te estoy quitando a vida Te toca ¿Tres? ¿Aquien tres? Sí, 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 eso espero Después de ahí, ¿de qué? ¿Del uno? Sí No, después del uno Bueno, el cinco que es No me acuerdo El cinco es conejo Ok, vamos para arriba y le haces tu super Bien, quédate junto Bien, bien Ya tienes tu super para el siguiente jefe Se ve que la bola es más fácil Sí, está fácil Yo diría tu conejo Bueno, sí, el conejo de hecho No, la bailarina Espera, se con tres Oye, ¿no se hubiera en la vida? Sí, sí Saca tu super El seis que es el caballo Está bien, chido Qué hora Está chuchita, se empieza a nuestra puerta Exactamente Vamos, se viene un jinete sub Ya, ya, ya no dispares, ya no dispares Acabar con esto Ah, ¿no? No, pues nada, bueno Ya, no le falta mucho Ya es Ah, ya no Antes sí se podía Con este nuevo parche y cambiaron varias cosas Ok Saca un uno o un dos Ah, chiste, toca a ti ¿Por qué un dos? Porque sí quedamos en el torce Ah, en la bola ocha Estás bien estúpido No dijiste que la bola ocho No, no Yo dije que pudiera la bola ocha Ni siquiera lo hiciste a propósito No te hagas Tú como sabes Estoy bien seguro Dije a propósito, te lo juro Ajá, sí Dije a ocho Ok Diez pie Ocho Aguas con el latizo Bien Está bien chido esto Bien psicodélico todo Bien Bien ¿Qué me asustaste? ¡Uuuh! ¡Vamos! Ok 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 Estúpido Un dos Me toca ¿Un tres? Un dos Bueno, el mono El mono Nunca va a pasar el mono Está fácil el mono A ver, hay que memorizarlo ¿Dónde están? Dos dedos Dos dedos No me han necesitado Estás inmenso ¿Aquí no era un dado? Fuck No, no Aquí, aquí Está cópia Aquí está Dale a Buckman Dale a Buckman Entonces Yo no sé dónde está Aquí está Estás inmenso Es Espacio Por segundo ¿Ya después? Dado está de este lado Sí, ándale Por ahí Exactamente Very good ¿Es hora de la nook? Sí, es hora de la nook A ver, este es tinta Ok, entonces MDR y tinta Tinta está allá abajo Bien Ok, aquí abajo está MDR estaba allá arriba Al lado de Buckman Al lado de Buckman Al lado de Buckman Dije al lado de Buckman No manches ¿En qué universo? Abajo Digo Al lado es arriba Ahora tienes que ser todo ¿Verdad? Arriba Sí ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que ser todo Los pares? Pues sí Maldito Me hizo la gente Bien que no Ya muere este chango Ok, ya no lanzó nada Ah, es que se me permiten Me hizo el chango Ah, sí ¿Cómo son? Me va a estar metiendo Por uno Y tú se metiendo Por otro Está fácil Está fácil Está bonito Este, pues sí No está feo Está más feo Como ver el chango Mira cómo se mata Ok, ya Vamos a poder aparecer Dale, dale start Tú dale start ¿Sí? ¿Seguro no te roba una vida? Eh, no estoy seguro Yo espero que no Te voy a robar una vida Estoy seguro Ok, entonces Ah, sí, estoy bien A ver, dale start Ok Quédate, dísela Fuck ¿Por qué contra mí? Fuck you Es que no No Estás tardar un buen O sí Estás tardar un buen O sí ¿Qué es la idiota? ¿Qué es la idiota? ¿Qué es la idiota? Bien, bien ¡No! Dejo voy al baño Venga, platicé con la gente Hola, ¿la gente quiere platicar? Me dijeron que no Ok Nadie quiere platicar conmigo No es cierto ¿Alguien por aquí? ¿Alguien que quiera hablar de algo? Soy un libro abierto Bueno Más o menos Hay cosas que no voy a poder contestar Chacos Vivimos muy bien Vivimos muy bien Pero ni modo Así es la vida Damn Dice Ah Bien ¿Sí? No Así es la vida Así es la vida Qué raro ¿Qué raro Así es la vida Muy raro Qué raro Conmigo Ay Así que estamos aquí ¿Qué está diciendo? Voy a poner una chaqueta Ah, señora, ¿desde hace cuánto se conoce el Pride y tú? Ah, buena pregunta Yo conozco al señor Pride desde hace... Desde hace... Me sé que un poco más se me profunda Conozco al señor Pride desde el 2005 Hace 12 años Casi 13 años que lo conozco No fuimos amigos instantáneamente Pero lo conozco desde aquel entonces Muchos años, muchos, muchos años ¿Qué estás diciendo? Nada, me preguntaron que desde hace cuándo te conozco Ah, ¿es de secundario? Sí Stream en 2.0, no entiendo eso Ah, no es estudio Ya les dije que desde hace casi 13 años que te conozco Mira, todo lo que hiciste de año Se culo No No manche Dice David Carazón 2005, wow Me vale todo Sigue el puro No, el puro no Sí, el puro sí Es bien difícil el puro 2005, sí, desde el 2005 fuimos amigos No es cierto, es lo que acabas de decir Que no fuimos amigos en el año No, sí No es cierto, de hecho me cae mal Desde que lo vi dije, no manches, ese tipo es para mí Yo lo odiaba, me caía bien mal Bueno, realmente él me caía mal Me ca... Me caía mal Maldito sea El rumpito imbécil como que se contaba Ey, 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 ey Ese rumpito te dio de comer Creo que no Digo, después me... Después me dijeron de comer Después me dijeron de comer Después me dijeron de comer Pero no... Eran los más chidos No manches, que men Ser mejores amigos, imagina Es algo así Es más o menos A veces tenemos sexo Pero como amigos Como amigos, no homo Te toca A ver, yo voy a sacar los... No le des No le des, quita Ya, ya, ya No, se quiere confundir Ya no le voy a dar yo Ah, bien Ya tienes tu super, eh Para que le dices al domino Nada más fíjate que no voy a sacar él Oh, ese domino, verdad Ey, bro Es muy improving Mira, fíjate Bien que hayas sobre los picos Y lanzas la cosa esa Oh, fuck Me quede viendo No manches Bien No, hombre Hay unos frijoles ahí en la cocina Que también, bueno Así de interesantes somos nosotros Que tenemos que hablar de frijoles Oye Los frijoles son una parte Ah, me lleva Bien 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 ¿No va a ir a la piel en ese corazón? Exacto ¿Cómo no? Pues estás dando un buen de supers Mira, mira, mira Está pegando Está picando los ojos Con sus Eh ¿Cómo se dice? Que se de amigo Jamás lo sabrás Nunca has tenido una relación Tan Tan fuerte como las nuestras Ah, nice Ok, quédale uno Quédale uno Sácame uno Ahí voy Sácame uno Ya cállete ¡Uno, uno, uno! ¡Uh! ¿Qué es el caballo, verdad? No, es la bailarina Me decía que claro que no tenemos sexo de amigos O si no lo entendieron, era un chiste ¿Por qué? ¿Por qué soy gigante? ¿Qué está pasando? Oh, fuck Me confié Eh, qué demonios No manches, qué está pasando conmigo Es la pubertad No sé, pues la mía simplemente la dibujé en el momento A ver, yo creo que le dibujaría A ver, yo lo sapo Le dibujaría una cara de él mismo porque es súper egocéntrico Le encanta verse Ok ¿Qué? Ok, claro, contra mí No manches Otra vez Al menos tienes el súper preparado Sí puedes, sí puedes No ¿Por qué no hiciste los parries? Hubiera sido mejor No, porque 5 perdemos así 13 con 3, ya Cáete Ay, no me he visto cuenta ¿Qué? Los paroles cambian Sí, no sé empezar en el mismo lugar No, no, no Hasta yo te me doy cuenta No manches Y llevamos como una hora con este jefe No manches ¿Pero qué es un parruco? Puro Es un parruco Puro, sí Oh, fuck Ni siquiera me di cuenta cuando se fue el ataque O, no, no No, no, no No me di cuenta No, no No, no No, no No, no Eso es lo que esto No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no ¿Sabes cuál película tengo ganas de ver? La de... Sean of the Dead Ah, la cosa se me pegó La de Voy al infierno entonces La de... ¿Dónde está en el centro comercial? No, la de Sean of the Dead Ah, la de el centro comercial ¿La de Sean? Claro Bueno, dale, sacame un 3 Eso Hola, bro, dice Hola, Raccoon Mage Pues se supone que tu máscara también eres tú, ¿no? Pues sí Claro, como viene el centro también Eso que... No, más bien mi máscara refleja la persona que está detrás Con ojeras y los dientes chuecos y amarillos Se topó ahí, dice Hermoso Hace rato vi que un checkpoint Se preguntaba ¡Ah! ¡Qué emoción! ¿Cómo era? ¿Sabes? Sí, vi, ¿no? Tú eres hermoso Ah, tú super, no? Ah, sí, super Ah, no, 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 no Ay, tú no 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 Ey, Raccoon Mage está siendo host Gracias Raccoon Mage Ok Haz un 2 Un 2 Voy a hacer lo que se me dé la gana Por favor Te toca Que es el 3 el charlo, ¿verdad? Sí Sí Pero nos da una vida Tú ya tienes 5 ¿Entonces salgo 3 o 2? 3, está bien A ver si me salgo A ver si hay que almorzarlos Pues tú No te aprendiste ninguno Mockman, Mockman Y ya Eres pésimo Eres pésimo Ok, nuke Ya, cállate Ok, el atinto está allá abajo El escudo está aquí arriba Cuphead no sé dónde está Ah, fuck you A ver, aquí Ok, el escudo Dale, dale el escudo ¿Qué te pasa? Yo sé que querías dar el escudo, bro Aquí están Ok, ya No, 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 no No sé Ok, luego la quinta es A ver, aquí Déjale el tiro Ok, y ahora sí Dale Espárale Bien, tenemos un nuevo seguidor No sé quién sea Pero gracias por seguirme Pero no por suscribirse No, todavía no Eso cuesta Ok, el escudo está aquí Dale Eso Dale Ahora Este Oh, shit ¿Aquí? No, no Abajo Eso Estuvo, estuvo, estuvo Ah, se me pegó Te odio ¿Qué dice? Me encanta Como Ah, fuck you ¿Cómo lo dice el señor? Ah, está bien, perdón Ok, dale Yo le doy esto ¿Te mueras? Ah, me lleva Me morí Dice exactamente Lo que me dijiste Todo depende ¿Puedes reír? Sí, tienes un montón de vida Tienes un chorro ¿Puedes reír por eso? Yo ¿Qué digo que dije? Eso Tranquilo Le encanta ¿Cómo dices? Raccoon Mage O sea, le encanta Que le digas mal Ok, me toca Ok ¿Reírme? Ah, sí ¿Cómo le doy? Con Start ¿Cuál es Start? Ahí está ¿Cuál es Start? ¿Cuál es Start? ¿Cuál es Start? ¿Cuál es Start? Sea con 3, por favor Sea que es un 2 Te voy a llevar para siempre Ok, te toca No manches ¿O qué? No manches No manches Ok, quédate de ese lado Tienes un buen de vida Y tienes el Super ¡Usa el Super! ¡Toma la A! No manches Ok, todo depende de ti No paso No puedo pasar de esa parte Digo que canten una de Coco Vas Está en la primera carta Eso está fácil Bueno Tienes un buen de vida ¿Por qué te teletransportaste al puñetazo? Casi, casi Se escucha con eso No, con más Ok Ah, no me salió Le disparé Perdón, le presioné el de disparar Ahí está Cuidado con tu peor enemigo El alcohol Eh, muri señora Quítate Me está besando Ayúdenme Bueno, ya que esa transmisión Y se va a tirar ¿A por qué? ¿Por qué siempre lo veo venir y no puedo esquivarlo? No puedes, no puedes evitar el alcohol ¡Maldito! Bueno, ya que este juego será ¡Au! Va a ser, este La transmisión de Cómo nos gana el Darna de otra vez ¿Tiene alguna otra pregunta interesante? ¿Y hasta qué horas, maldito sea? ¡Incínto! Dice Abden Abden Ocho La tan bonita ¿Te toca? Ok ¿Por qué eres así, señor Pradicea? Ok No, 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 no ¿Por qué eres así, pero? No, no, no ¿Por qué eres así, pero? No, 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 no ¿Qué te acuerdas, señor? Ok Ok ¡Qué te acuerdas! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck ¿Me dieron que había pasado tres? No, 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 no ¿Así? ¡Ya lo veremos, maldito! ¿No que no, perro? ¡Yo también! Ah, qué mal, los voy a usar ahorita Struckin, dice el porro ¿A qué te dedicas tú, señora? Yo soy comerciante Comerciante Soy estudiante Soy simple estudiante Da igual lo que saque Sacas uno safe y después tres en corazón Ok, ¿vas tú? A ver Bien Ya estás entendiendo El 6 es el caballo Tengo la nuque ¿Qué pasa? ¿Ahí viene un azul? Sí, no pasa nada ¿Y ahorita saco el mío? ¿Le di una suya otra vez? Sí, ya lo vi ¡Ay, lo veo! ¡Y tampoco! Ah, mira, puedes ver ahí atrás ¿Cuáles son los que se acercan? Creo No No, 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 no se nos vimos ¡Ahora sí, señor caballo! ¡No, no, no! No, 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 no! Ok ¿Viste un 3? ¿Un 3, o un uno? Supervencia 3 Ah, f***, malito de oro. Ahí está. Eso, nice. Ese es el 8, damos la 8. 8, 8, 8. Está en el final. Aguas, eh, con la tiza. Bien, qué salvada. ¡Qué atacado! Ay, ayúdeme. No, haces otra vez por un pixel. Me perturbó la cara de la bola 8, me debes un chocolate. No, lo dije todo completo, entonces no fue igual. Está con dos, no saques un tres. Está con dos. Espérate, nada más tenemos que hacer los mismos pasos. No, tenemos que pelear contra todos los que haces otra vez. Prady, señora, ¿pueden mandarles un sabrudo a mi hermano menor? Se llama Sergio y está conmigo bienvenido. Hola, Sergio. ¡Saludos! ¡Sergio! ¡Saludos! Eres cool por vernos. Bueno, no, pero... Eres cool. Ok, te toca. Ok. Time to shine. ¿No saques un dos nuevas? Estamos fácil. Estamos fácil en no equivocarse. ¿Sacó uno? Nada más. Ahí está. Te toca. Tres. Espérate, espérate. No veo nada. Andale, andale, andale Bien Con 3, 1, 1 Es la bailarina, es la bailarina Está fácil, está fácil Está bien sencilla Sigue que cargamos nuestros supers Ah, fuck you Si, no, no te mueres ¿Y a qué se muere? ¿Cómo sabes? ¿Está pillado, no me? No, no te mueres ¿Ves? Fuck, 1, 2 Recuimos Ash Ok, te toca Ya no nos puede caer eso otra vez, así que no te apures No, solo, no tengo que sacar 2 Ajá Ok, te toca Bien ¿Ya? Ah, nice Ok Camarón, tú bien Bueno, está bien Quédate de tu lado ¿Qué estás haciendo? Bien Bien Quédate de tu lado Me toca a mí Solo de brillar No puedes, eh Eso es una basura Bien, bien Ah, bueno, no importa Tienes un buen debido Sí puedes, sí puedes Está al principio Sí, está fácil Está en la primera carta Bueno, en la segunda ¡Lleva! ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Ya tienes tu super, eh? Está bien, está bien Ya casi acabas Oh boy, oh boy Todo depende de ti, señor Ah Dash Pero no No necesariamente Perro ¡Bien! ¡Eso! ¡Super, super! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Sude! ¡Tranquilo! ¡Cállate! Hasta la PAM está feliz Está celebrando la PAM ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa es la PAM! ¡Bien! ¡Bien hecho! Me dio un poco de taquicardia Tengo que empiezo Tengo que empiezo ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ya nada más falta! ¡Satanás! ¡Exactamente! ¡Genial, señora! ¡Woo! Ok, ahora vamos con este ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué? ¿Centramos? ¿Qué pasa? No va a pasar de nada. Debes apelar también. The Devil. One hell of a time. Solo hay una dificultad. Oh boy. Eso es, señora. Gracias. Gracias por sus ánimos. Ok. No quería decepcionarnos. Bien, bien, bien. Miren quién ha llegado tan lejos. No solamente derrotaron a mi bueno para nada, Lacayo, el rey dado. Pero veo que tienen todos mis contratos de almas como acordamos. Entréguenmelos y únanse a mí. No manches, no. ¿Sí o no? No. ¿Sí? No. ¿Qué se pasa? ¿Entonces no? Pues, ¿qué dice? Excelentoso. Esa palabra está chida. ¿Al no? Pues. ¿O quieres unirte al demonio? No. ¿Crees? Ok. Espérate, ¿tú qué hiciste? No, pues no sé. Eh, eh, eh. Deja, deja, tranquila. Ok, no. Ah, ja, ja. Entonces, los derrotaré al igual que al resto. Les enseñaré lo que es darle la espalda a un trato. Llegó la hora. Usted le puse que no, ¿verdad? Bueno, primero le puse que sí para ver qué pasaba. Obviamente le tienes que poner que no. Y después, ¿qué pasa? Si hagas un final malo, en el que están Mugman y Cuphead así, ah, arriéndose y salando. Ok. Ok. Oh, no, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ok. Ok, ok. What? What? Flica Shit Salveme Bien Elial está más fácil que el rey dado No manches No Eso es, eso es, gracias, Shine Shine ¿Viste qué pasaste? No entiendo Ah Ah, qué? Pensé que si te agachabas no te hacía nada No tiene mucho sentido eso Qué? No, sí, no No, no, no No, no Entonces, miralo Cuando haga S, brincas hacia un lado y luego atacha al centro Nada más que yo no me regrese Me equivoqué No 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 ¿Por qué? Pues, en la primera vez que hicimos eso Jugamos con él, todo lo que pasa Y también lo metamos ¿Pero te gustó el juego o no? No, no sé Entonces, ¿qué? No, no sé Oh, cierto ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡El cerro! ¡El cerro de las Cups! ¡Ah! ¿Qué? Pensé que me había revisado ¡Cup, Javier! ¿Quién de ustedes sería Botas? ¿Botas? ¿Qué? De toda la Respiradora ¿Por qué de la Respiradora? Por lo que dije de ¡No, diablo! ¡No te lo lleves! ¡Ah! ¡Eres un tonto! ¡Uso tu cerebro para variar! ¡Yo sería Botas! ¡No! ¡Aquí el seno! ¡No! ¡Eres un tonto! ...¡Aquí el seno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Uh! No sé. ¿No puede ser para arriba de esos? No, están rojos. Hay unos que son rositas, pero mira. Es una trampa del diablo. Literalmente. ¡Muete ya! ¡Gíralo! Ok, vamos a ver otra vez. Mira Mothman, qué bonito. Me encanta la canción de los galos. Es como que bien caótica. ¡No veo nada! ¡Abre los ojos señora! No manches. Haz lo que yo te digo. Brinca hacia un lado y luego te regresas con un dash. ¡No, ahorita no! Mira, hacia un lado y luego te regresas. ¡Ah, fuck! Yo no me regresé. ¡No manches! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡You died! ¡Impulso de ser Panerf! ¡It's coming! Déjate venir, déjate venir. Mira, así. Y luego, hacia el centro. ¡Ah! ¡I did it! ¡Aos con la cabeza! ¡No manches! ¡Maldita sea! Me acordaron. ¡Ave to me! Ya, no ves lo mismo que yo. ¡No! ¡Chin! Estaba en medio de un brinco cuando lo hice. ¡No, no! ¡No! ¡Oh, shit! No, espérate. No, no, no. Ok, dale. A necesito tu celular. ¿Qué te pasa? ¡Sortero! ¡Esté! ¡Cármate! ¡Sortero! Y quién quiere ver tus cociñas. I'm ready I'm ready for you Dale ¿Alguna otra pregunta? Que tengan para nosotros Que el señor haga una imitación de botas A ver No me acuerdo que dice botas Nada más un seto Ya, ahí está No recuerdo Hace mucho que no veo ¿Qué lees? Ah, no veo haces mucho que no veo este ¡No me apunten a mí! No me apunto, no me apunto. Sientos, sientos. Ahorita luego le dejas caer tu sube. Nada más sé tú. Ya le iba a lanzar yo el mío, pero yo lo tengo todavía todo. No, 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 no. No, no, no. Ok, vente al centro, porque se van a caer las dos de la orilla. No, 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 no. No maches, no. No, 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 no. Hagan que coma tierra. ¿Se llaman de cucharita? No. Sí. ¿Qué? No. No, claro que no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo? ¿Qué fregarlos? No, Ángel, ¿por qué? Oye, ¿qué? ¡Terracción extrema! ¡Extremo! Hasta nos pegó al mismo tiempo la misma basura. ¡Otra vez! ¡Qué buena convivir de ser! ¡Au! 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 ¡Eso es verdad! ¡No me gusta! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Tankyoo! ¡Oh! ¡Las tu amas de el demonio! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No de acá ni! ¡No sé nada! ¡Pues no! ¡Deja de pegarme! ¡Qué injusto! ¡Ah sí! ¡Qué chiste! ¡Se la pasan pegándome! ¡Sí, la pasan matándome! ¡Me lleva! ¡El diablo! ¡Literal! ¡Oh! ¡Maldito! ¿No se murió? ¡No se murió! ¡Ja, ja! ¡No se murió! 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 Oh, estupido. Eh, pato, ya, déjame ya. Bien. Bien, ya. Mira la piel, se ve muy perro. Oh, qué miedo. Ay, Dios mío, Dios. Sí, sí, Dios, efectivamente. No, maldita hacha, por eso la odio. Espérame, déjale, sirvo croquetas a Pam porque tiene a Pam. ¿Qué pasa, Pam? Bueno, queridos, ¿escuchas? ¿Alguna otra pregunta que requiera una respuesta? Supongo que todas, perdón. Ya, lo sé, es que se trata. Pero, bueno, ustedes saben. La atención de nivel puede conmigo, sí, también con nosotros. La atención de nivel puede conmigo. No, no, no. A special guest is coming. No, hombre. Pero hay que hacer. Me heche, pero... A ver también, me heche. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Seguro? ¿Seguro? Si ¿Que? ¿Que? ¡Maldito Satan! Vamos, vamos, que me les caen La batalla final del día de hoy, espero lo logren Ojalá Vamos con el H ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra! ¡Vete al infierno! ¡Sálvame! ¡Bien! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah, no! ¡Ahí estoy! ¡Ay, no hay cierta! Es que iba a espantar para darle más... ...mención a esto Si no puede siempre ¡Tome la carro! ¡Aaah! ¡Al caer! ¡Vamos, Satan! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Woohoo! ¡Todo depende de ti! ¡Ya está llorando! ¡Oh! ¡Vas bien, vas bien, vas bien! ¡Puedes hacerle para arriba las lágrimas! ¡Puedes hacerle para arriba las lágrimas si es que es suficientemente hábil! ¿No es suficientemente hábil? ¡Si puedes, si puedes! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No lo creía! ¡Wow! ¡Ya! ¡Lo logramos! ¡Ya acabamos el juego! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? No entiendo... ¿Entonces quién sería el... ¿Quién sería el semen? No sé qué es eso Yo tampoco ¡Bien! Lo lograste, ¿ves? ¡Ahí está! Los hermanos han triunfado Lo han forzado a finalmente rendirse ¡Aceptaremos tu derrota, demonio! Dijo Cuphead Pero aún no terminamos contigo Y con eso Cuphead y Mugman Destruyeron todos los contratos de las almas Liberando a los residentes de la isla Ingwell De la eterna servidumbre hacia el demonio ¡Oh, gosh! No puedo esperar a decirle a todo el mundo Dijo Cuphead Los chicos corrieron a casa A máxima velocidad ¡Vamos! El último es una copa con... Goteras ¡Ja! Incitó Mugman a su hermano mientras corría Una vez en casa Los hermanos juntaron a todo el mundo Y les dijeron ¡Son dibles del yugo del demonio! Anunció Cuphead Ese tipo jamás nos volverá a molestar Añadió Mugman Salud El anciano Tetera estaba repleto de orgullo Mientras todos empezaron a... A echarle porras a Cuphead ¡Déjenlo escucharse para Cuphead y Mugman! Hip 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 ¡Hurra! 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 Y una celebración de todo el mundo comenzó Los hermanos prometieron jamás volver a... A meterse en problemas Y no lo hicieron Hasta la próxima vez, por supuesto Pero esa es otra historia The end ¡Qué bonito! Sí Y así termina Cuphead Ahora se ha desbloqueado el nivel... La dificultad experta ¡No manches! Nuestro más sincero... Eh... Gracias a los miembros de este equipo Quien... Cuya creatividad Y lealtad ¡Ah! Hicieron posible esta producción Pues... Con esto termina la travesía de Cuphead Ajá Fue algo breve pero... Pero está bien chido Sí, pues... Muy bueno este juego ¿Tú qué calificación le darías? Pues como un 10 ¿Un 10? Sí, es muy bueno, muy bueno Muy entretenido además ¿Cuál es tu jefe favorito? Muy difícil, muy difícil Yo ya sé cuál es mi favorito Quiero saber el tuyo No me acuerdo de todos Tenemos a la bola azul del principio Las verduras Las verduras no Las ranas Eh... La flor La chica que es un Zeppelin Y se convierte en constelaciones Parece muy difícil Luego tenemos en la segunda isla Al payaso Al genio Espérate, ¿cuál payaso? Ah, ya lo conocí El payaso de la montaña rusa Ah, sí El genio fue este chido El genio del autor también La chica del... De dulce El pájaro gigante El pájaro gigante El pájaro gigante Eh... Ah, el dragón Y creo que ya son todos de esa isla Los de la tercera Sí, los de la tercera Es... El ratón El ratón La abeja reina La abeja Eh... El pirata La sirena De caderas sensuales La chica del teatro El tren Es muy difícil Algunos muy divertidos Bueno, y el rey dado Y el demonio No... No sé ¿De qué será el próximo stream? O sea, me hiciste decírtelos todos Para que al final me dijeras no sé Sí, exactamente Tengo que pensarlo El próximo stream va a ser de... Maldito, no es una pregunta de examen Nada más di uno y ya No tienes que pensar nada Sí El que te des En tu corazón el que digas Ah, ese lo disfruté un buen Todos Qué bo... ¿De qué será el próximo stream? Ahora sí, probablemente podamos jugar este... Mario Party Ahora sí de dos Puede ser A ver, ya Escoge uno Mira, mi favorito así, el número uno sin duda Es el rey dado Está bien chido La música es la que más me encanta Y la idea de que... De que sea así como... O sea, realmente sea como una apuesta En que tú Dependa de lo que vas a ganar O contra quién vas a pelear Y aparte que cada jefe sea distinto Y así, con su propia mecánica y fondo y todo No manches Me encanta el dado No manches Sigues de saber A ver, por irislas No más pasas La primera isla, ¿cuál? ¿Cuál es la primera? Las verduras Sí, no así no La bola azul Tampoco La rana La bola azul La rana La flor Y la chica del zeppelin La que se convierte en la luna, pues Tu favorito de esa isla La flor Sí, su canción está muy chida Ahora de la segunda Sí El payaso Ajá El genio La chica de dulce El pájaro gigante La chica de dulce La que es un castillo de dulce Dispara su cabeza Ah, ya me acuerdo Ok, entonces El genio, la chica de dulce El payaso El ave gigante Y el dragón Híjole Está entre el ave gigante y el dragón Ave gigante y el dragón Ok La tercera isla Tenemos la ambeja reina El ratón Ajá La chica del teatro El tren fantasma Sí El pirata Ajá Y la sirena sexy ¿Dónde está el genio? Digo, ¿dónde está el doctor? El doctor del... Ah, y el doctor, el del robot Sí, cierto Creo que el doctor del doctor ¿El robot te gustó? Me gustó mucho Ok ¿Y ya el diablo y el rey dado? Ah, está mucho el rey dado Mucho más difícil Ok Qué buena memoria, Pryde Siento que Pryde le quiere dar un... Un moquetazo al señor, eh Pues sí Le quiere dar un beso Todavía quiero darle un... Muy puñetazo A mí me gustaba verlos morir Y desesperarse ¡Pryde! ¡Ya, maldito! Te deja de besarme, Pryde Sí, claro, ya quisieras Y pues bueno Así termina esta transmisión Espero que se le hayan... Pasado bastante bien Que se hayan divertido Y por fin El señor... Ah, terminó Cuphead Yo ya lo había pasado Pero me encanta este juego Lo puedo jugar un montón de veces Sí, es bastante entretenido Gráficos muy... Muy bonitos Ah, la música bastante buena Y compañía del señor Pryde Solo lamento que en esta transmisión No haya estado... Ah... ¿Cómo se llama? Itzel Itzel De todas formas Itzel y Nani Espérate Que prácticamente se chutaron Todas las transmisiones Excepto esta Itzel Este... Ayer No ¿Sí fue ayer? No, no recuerdo cuándo fue Pero se echó toda la transmisión Casi cuatro horas Cuatro horas de transmisión Solo... Solo... Lamento esto de esta transmisión Porque realmente yo no pensé Que lo fuéramos a jugar No pensé que yo hubiera sido... Y esta era la última Fíjate Ya íbamos a acabar la transmisión Tengo que hacerme de cenar Me encantó y felicidades chicos Gracias Sunshine El señor... Ah... Echándole el fuego de... Claro... No hombre, si vieron... Y... Pues bueno... Está pasando en este momento No es cierto Cómo no... Se refiere a... Se refiere a lo de Nani... Ah... Bueno... Eh... Tenemos ocho personas viendo Según lo que yo veo aquí Eso es bastante cool Y... Pues bueno... Nos vemos en la próxima Yo creo que vamos a jugar Mario Party Ahora sí... Para que se destruya nuestra amistad Ah... También Dani Carrison estuvo aquí Ah... Dani Carrison claro... Claro... Pero eso es... Yo decía por los que no estuvieron... Y obviamente los que están aquí... Muchísimas gracias por estar... Así es... Saludos a... Dani Carrison... Dagnacris... Raccoon Mesh... Sunshine... 760... Raccoon Mesh... Alfred no sé qué... Y Rafa Pineda también ya se fue... Y... Y bueno... Pues a todos los que estuvieron aquí... Se quedaron hasta el final... Espero que les haya gustado... Y si se lo perdieron... Lo pueden ver... Luego en YouTube... Si quieren... Y si no... Pues también... Ajá... Y luego pues... Pues ya... Nos vemos... Adiós... Adiós...